¡Aquí! 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 Mihael Volontir nació el 9 de marzo de 1934 en el pueblo de Klingén, Moldavia. Asistió a la institución pedagógica en Urgei de 1952 a 1955. Después de más de una década de trabajo en el teatro, Volontir comenzó a aparecer en películas realizadas en el Estudio Moldavia Film en 1967. ¡Aquí! 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 ¡Mistro de cobre! ¡Gracias, Néstor! ¡Te invita a la locura! ¿Están invitados a la Fiera de 2034 en el mundo? ¡Aquí! 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 Mijai Volontir se hizo famoso a finales de la década de 1970 después de sus papeles en la serie de películas en la zona de atención especial y el gitano. Las películas eran tan populares que todavía está fuertemente asociado con su personaje, Budulay, un sabio gitano solitario. Puedo ser una semana o dos, no puedo ser. En Kiev también, en Odessa también, en Kiev también. En Kiev también hay algo más. Entonces, no me gusta el caos. Su desempeño resultó en una mayor tolerancia hacia las comunidades gitanas en la Unión Soviética. La serie fue revivida 15 años más tarde con una nueva producción, así como una serie de televisión. Volontir trabajó en el teatro Vasil Alexandrian Belts, donde trabajó como actor desde 1957 hasta su muerte en 2015. No sé cómo se respondió, no sé si es triste, 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 no sé si es triste. 17 de septiembre de 2015, el día de su funeral fue declarado Día de Luto Nacional en Moldavia. ¡Gracias! ¡Gracias!